Bien, vamos a ver cómo funciona el Custom Filmware 6.3.9 Pro B7, bien, en la PCP. Lo primero que vamos a verificar es la versión del Filmware. Para eso nos vamos a Configuración del Sistema, Información del Sistema, y ahí vemos la versión 6.3.9. Bien, ahora nos vamos hasta Memory Stick y seleccionamos el Update Pro que previamente hemos guardado en la memoria. Bien. Ok, nos pregunta o nos presenta varias opciones. Una de ellas es presionar X para lanzar el Custom Filmware. Ok, ahí nos dice o nos da el reporte de lo que hizo y posteriormente que presionemos X nuevamente para iniciar el Custom Filmware. Ok, vamos a verificar nuevamente la versión del Filmware. Para eso nos vamos otra vez a Configuración del Sistema, Información del Sistema, y ahí tenemos la versión 6.3.9 Pro B7. Ok, otra forma de saber que estamos en el Custom Filmware es presionando Select, donde nos aparecerá el menú BESH. Ok, nos vamos ahora a Memory Stick y podemos ver allí, bien, que son reconocidos los juegos. Bien. Bien, ahí vemos que entonces lo reconoció. Vamos a salirnos. Y lo otro que nos funciona es el, los ombrios, bien. Entonces ahí lanzamos el Booker, que es un lector de PDFs. Bien. Y ahí lo tenemos. Bueno, vamos a abrir un archivo. Realmente no tengo archivos acá. Bien, pero lo importante es que el Homebrew funciona. Ok, y este es un Custom Filmware temporal. Temporal en qué sentido? En que si reiniciamos la PCP, bien. Nos vamos a verificarlo, nos vamos a verificarlo, nos vamos a configuración del sistema, información del sistema, y ahí vemos la versión 6.3.9 oficial. Bien. 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 Bien.